Agradecemos de verdad la participación de los delegados de la Unión Europea y el interés que mantienen siempre por sostener un diálogo franco y constructivo en materia de derechos humanos, que nos permita, de una parte, mostrar avances, pero también, diríamos, reiterar cuáles son los retos, los compromisos del país en la garantía y promoción de los derechos humanos y también diríamos que este es un escenario para compartir buenas prácticas y experiencias positivas que puedan ser replicadas y reducen el bienestar de todos nosotros. Los retos de derechos humanos son a nivel global, es decir, comportan casi que un desafío para todos los estados, no importa el estado que fuere. Así que, por supuesto, unos desafíos tienen diversa índole, son de otra naturaleza, Colombia tiene los suyos por las circunstancias especiales que ustedes conocen, pero en fin, creo que este marco es el escenario propicio justamente para lo que mencionaba, para que podamos también no solamente presentar los avances, mirar cuáles son los desafíos, sino también compartir experiencias tanto en la Unión Europea como los que tenemos en Colombia. Cabe recordar que esta iniciativa tuvo su origen en marzo de 2009, cuando se acordó de manera conjunta entre la Unión Europea y el Gobierno Nacional la creación y puesta en marcha de un mecanismo de diálogo en materia de derechos humanos. El 21 de abril de ese mismo año, del 2009, se llevó a cabo la primera reunión y a la fecha se han celebrado nueve reuniones que han consolidado este mecanismo como un espacio valioso donde abordamos temáticas coyunturales y de interés para ambas partes. La voluntad del Gobierno de Colombia es implementar una política integral de protección y respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como convicción propia del Estado social de derecho colombiano. En este sentido, nuestro país ha respaldado los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario y ha mantenido una política exterior ética en esta materia, basada en la confianza mutua, en el diálogo abierto y en la consideración de recomendaciones que se fundamenten en un análisis objetivo y riguroso de nuestra realidad nacional. Nuestro compromiso en la materia se refleja en la institucionalidad fortalecida en materia de derechos humanos, que cuenta con entes independientes y autónomos encargados de la vigilancia y fiscalización frente a las acciones de las autoridades gubernamentales. Por consiguiente, el Gobierno del Presidente Santos, en su nuevo mandato, ha reiterado que en su agenda continuarán siendo prioritarios los temas de derechos humanos, diálogo y la equidad social y que por su importancia estos permanecerán adscritos a la Presidencia de la República. Colombia reitera su convicción democrática y ética por la plena vigencia de los derechos humanos. Somos un Estado que se esfuerza enormemente por garantizar la dignidad humana y los derechos fundamentales a los ciudadanos que claman por verdad, justicia y reparación frente a la agresión violenta que han enfrentado, lo cual merece un firme respaldo de la comunidad internacional y de los organismos internacionales. Somos un país con grandes retos, pero un país en progreso, que enfrenta dificultades, pero que ha demostrado su compromiso por avanzar en la garantía y la vigencia de los derechos humanos de toda la población. Todos los esfuerzos que en este sentido realicemos deben ser vistos desde la perspectiva de una nación que también enfrenta un conflicto de cerca de cinco décadas, con las complejidades que ello representa y los retos que supone hoy la consecución de la paz. Muchas gracias. Esta celebración por segunda vez de nuestro diálogo de derechos humanos al nivel de capitales, que se ha elevado a ese nivel desde el año pasado, demuestra que fuera preciso la importancia que ambas partes brindamos a la temática de derechos humanos dentro de unas relaciones cada vez más estrechas y diversas. Como lo saben ustedes, valoramos mucho la proximidad de posiciones que tenemos con Colombia en varios foros internacionales de derechos humanos, por ejemplo en el marco de Naciones Unidas. Es importante tener aliados como Colombia que comparten como nosotros los valores universales frente a países que menosprecian la importancia de garantizar a un gozo efectivo de estos derechos. En el mismo sentido quisiera saludar una vez más la iniciativa de Colombia de comunicar al Parlamento Europeo una hoja de ruta incluyendo varias medidas dirigidas a mejorar la proyección de los derechos sindicales y laborales, así como de medio ambiente. Parece ahora importante que el Gobierno de Colombia proporciona información al Parlamento recién elegido sobre los pasos tomados para garantizar el cumplimiento de dichos compromisos al nivel colombiano. También valoramos los esfuerzos enormes que ha realizado Colombia en estos últimos años para mejorar la situación interna en materia de de derechos humanos en un contexto muy difícil, caracterizado por la existencia de un conflicto interno que ha alcanzado más de 6 millones de víctimas desplazados de todo índole y se caracterizó por la actuación de varios actores armados ilegales. Por eso reviste tanta importancia la actual mesa de conversaciones en La Habana. Ofrece la oportunidad sino tal vez del fin inmediato de la violencia al menos de un paso decisivo hacia una Colombia reconciliada y capaz de asegurar a cada uno de sus ciudadanos el gozo efectivo de los derechos humanos que se le reconoce. Por eso la Unión Europea ha apoyado desde el principio estas ambiciosas negociaciones y está preparada a apoyar a Colombia en sus empeños para hacer del post-conflicto un éxito nacional para todos los colombianos. Puedo asegurarles entonces que la Unión Europea seguirá apoyando sus esfuerzos en particular en temáticas vinculadas con el conflicto y relacionadas con los derechos humanos, por ejemplo la temática de las víctimas. La orden del día de nuestra sesión me parece particularmente acertada con su enfoque en temáticas de gran actualidad como lo son la restitución de tierras o la reintegración de los excombatientes. Son temas en los cuales Colombia ya tiene una experiencia muy amplia, pero siempre puede resultar útil intercambiar experiencias, impresiones y preocupaciones. Es con ese espíritu de diálogo constructivo que nos planteamos esta reunión. En cuanto al interés mostrado por Colombia por temáticas con las políticas migratorias de la Unión Europea o nuestras experiencias en el tema de la reintegración de excombatientes, me esforzaré por responder a sus preguntas junto con mis colegas de la delegación aquí y de Bruselas, sin tabú, como cabe, entre socios tan cercanos como lo son Colombia y la Unión Europea. Muchas gracias. 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 Gracias.